¿Te imaginas conectar tu cerebro a una computadora? La innovadora empresa de neurotecnología de Elon Musk, Neuralink, ha dado un paso revolucionario al iniciar el reclutamiento de pacientes para su primer ensayo clínico de implante cerebral para personas con algún tipo de parálisis. El estudio conocido como PRIME, Precise Robotically Implant Brain Computer Interface, por sus siglas en inglés, se enfoca en permitir que individuos con este tipo de afección severa recuperen su independencia al controlar dispositivos externos con sus pensamientos. Este avance se ha convertido en una realidad gracias a la aprobación tanto de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos como de una Junta de Revisión Institucional Independiente. Los participantes elegibles para el estudio deben tener cuadriplegia debido a una lesión en la médula espinal cervical o esclerosis lateral amiotrófica y contar con un cuidador constante. El implante cerebral número 1 del tamaño de una moneda será colocado quirúrgicamente en una región del cerebro que controla el movimiento, permitiendo que las señales cerebrales se transmitan de forma inalámbrica a una aplicación que decodificará la intención de la actividad. Este hito representa un paso significativo en el campo de las interfaces cerebro-computadora y brinda esperanzas a quienes enfrentan limitaciones físicas para recuperar su autonomía y calidad de vida. Elon Musk y Neuralink están liderando la vanguardia de la neurotecnología al explorar cómo las BCI pueden fusionar la inteligencia humana con la artificial y estudiar trastornos neurológicos como el Alzheimer, el Parkinson y la epilepsia. ¿Y tú, qué opinas de este avance científico? ¿Y tú, qué opinas de este avance científico?